Por favor, Gerardo Ferrando. El día de hoy, por la mañana, en la conferencia de prensa de todos los días, compañero presidente, inicia muy temprano, después de la reunión de seguridad, va a platicar con la prensa, se presentó el audio que se decía, se pretendió ocultar, de la última comunicación de los pilotos del helicóptero. A pesar de que la investigación está en proceso, se transparenta toda la información. A mí me parece que los compañeros de Acción Nacional tienen que serenarse, tienen que decirnos cuándo sus gobiernos, el usurpador del cabeza hueca de Vicente Fox, cuando ellos hicieron en dos meses una investigación de un asunto tan importante. A mí me parece que se debe esclarecer a cabalidad lo que sucedió, cómo se dio la pérdida de vida del senador Moreno Valle y la gobernadora Marta Erika Alonso. No hay discusión de eso, nuestra solidaridad, y me parece que hay que ser serios en los planteamientos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.